Finalmente, se votó en general el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida, la famosa o más conocida Ley Omnibus. Fue un tratamiento extenso de tres días de exposiciones en la Cámara de Diputados. Finalmente, el Proyecto de Ley se redujo en un importante porcentaje, pasó de 664 artículos a alrededor de 300 y algo más. Aún así, el Proyecto de Ley, que ya tiene o casi tiene media sanción, falta que se voten en particular cada uno de los artículos, sigue manteniendo el espíritu central de esta Ley. Fueron tres días intensos, no sólo por la propia actividad legislativa, sino también en la calle, en el ejercicio político y en la rosca política en general que trae siempre estos temas y es un poco la idea de este vídeo comentarlo. Bueno, inicialmente quisiera contarles cómo fue la composición de los votos. Los bloques que acompañaron el Proyecto de Ley fueron, lógicamente, los de la Libertad Avancia, el bloque oficialista. También lo acompañó, sin ningún tipo de decidencia, el bloque del Pro. Se empieza a consolidar o empezamos a ver alguna especie de... se está concretando el sueño macrista, la alianza entre la Libertad Avancia y el Pro. Asimismo, la UCR, que en sus discursos tuvo varias críticas y comentarios contra la Ley o contra el espíritu de la Ley, terminó acompañando el Proyecto casi en su totalidad. Sólo dos diputados del Bloque del Radicalismo no acompañaron la Ley y la rechazaron, que son el diputado Facundo Manes y el diputado Facundo Pablo Juliano, ambos diputados por la Provincia de Buenos Aires. Pablo Juliano, un poco menos conocido que Facundo Manes, fue uno de los principales armadores políticos de Facundo Manes en la elección del 2021. Suena bastante lógico que acompañara la decisión de Facundo Manes de no acompañar la Ley en ningún sentido. Además, Manes se despachó con un discurso con gran elocuencia, que casi podría hacer acordar algunos a Raúl Alfonsín. La democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Creemos en la fuerza de la educación, de la ley, de la salud, de la ciencia y la tecnología. No creemos en las fuerzas del cielo. Este fue muy vehemente al momento de exponer sus argumentos en contra de la ley. Otro bloque que acompañó, no completamente, pero sí en su mayoría, es el bloque Hacemos Coalición Federal. Este bloque es una unión de varias expresiones políticas. Yo lo llamo el sueño larretista. Este es el bloque que representa el espíritu de lo que le hubiera gustado conformar a Horacio Rodríguez Larreta en caso de ser presidente del gobierno nacional. Dentro de este bloque se encuentra gran parte del peronismo no kirchnerista, sobre todo del cordobesismo. Hay figuras también como la de Florencio Randazzo, López Murphy, Stolviser, el socialismo santafesino con Mónica Fein a la cabeza, ex intendente de la ciudad de Rosario. También quisiera mencionar que se encuentra la coalición cívica. Y también el peronista no kirchnerista, ex pro, Bonzó, que fue presidente, lo recordarán como el presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno macrista. Este bloque en sí acompañó en gran medida el proyecto de ley, con algunas incidencias como la de Stolviser y el socialismo santafesino, entre otros. Hay otras expresiones, bloques más pequeños, como Innovación Federal, que cuenta con nueve diputados, algunos diputados filoperonistas que regresan en el interior del país. Está también el bloque de Carolina Píparo, que si bien fue candidata a gobernadora de mi ley, forma su propio bloque aparte con dos diputados. Los tucumanos, que se separaron del bloque de Unión por la Patria y han formado su propio bloque, apoyaron también la ley. Otros bloques más pequeños, como Creo, que es un partido provincial de Tucumán, y el bloque uninominal de Omar de Marchi han apoyado la ley. Y por último, ahí está el bloque por Santa Cruz, que es el bloque oficialista de la provincia de Santa Cruz, de Claudio Villar, sindicalista petrolero, que es actualmente gobernador de Santa Cruz, es opositor al kirchnerismo. Se dividió, tiene dos diputados, uno votó a favor y otro votó en contra, quedó bien con todos. Por el lado de los que se opusieron a la aprobación de la ley, está el bloque de Unión por la Patria y el Frente Izquierda en su totalidad, y las disidencias de los bloques que mayoritariamente apoyaron, que ya nombré. Todo esto es importante empezar a verlo, empezar a analizarlo, tenerlo en cuenta, porque es la manera en la que se empieza a reconformar la política nacional. Estos dos bloques que nombré, que representan distintos intereses, que representan distintas perspectivas de la política, que hoy acompañan al Gobierno Nacional, le permiten a este oficialismo que cuenta con el bloque minoritario, no llega a los 40 diputados, poder impulsar este tipo de leyes reformadoras y tan importantes que le dan herramientas al Gobierno Nacional. El hecho de que estos bloques hoy estén acompañando al Gobierno Nacional, por ahora es temporal. No sabemos por cuánto tiempo la totalidad de estos diputados van a seguir apoyando al Gobierno Nacional. Muchos, en sus exposiciones, dieron cuenta de esto, y dijeron, hoy vamos a darle las herramientas al Gobierno para que pueda llevar a cabo las reformas necesarias para el país, pero vamos a estar muy atentos de la forma en que hagan esto, y esto no es un cheque en blanco ni un apoyo indefinido. El Gobierno Nacional tendrá que seguir operando, puniqueando, utilizando la cintura política para poder mantener el apoyo de estos bloques para que sea viable. Es por eso que algunas expresiones que se han hecho por Twitter, o algunos comentarios que ha hecho incluso el mismo presidente en algunas notas, no colaboran con estos apoyos, sobre todo comentarios en contra del radicalismo, que se hacen muy frecuentes dentro de la Libertad Avanza operan en contra de su propia estabilidad en el Congreso. Todo esto formará parte de una carrera y una construcción política de cara al 2025 que serán las elecciones legislativas centrales para el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, por más que cuenta con estos dos apoyos provisorios, necesita, imperiosamente, aumentar su nómina propia de diputados oficialistas. Va a ser muy difícil que acercándonos al 2027, estoy hablando ya de un futuro lejano en términos políticos, porque pueden pasar muchas cosas, pero en tiempo real, la realidad es que cuatro años no son tanto, poder llegar al 2027 con un poquito más de independencia, de no necesitar sumar todos estos bloques y todas estas expresiones distintas para poder avanzar con las leyes que necesite, o incluso con las derogaciones de leyes que necesite el Gobierno Nacional para llevar a cabo los objetivos y las metas que tengan. Una de las figuras centrales para esto va a ser Guillermo Francos, el actual Ministro del Interior del país, que hoy opera como uno de los principales negociadores con los diputados y gobernadores de la Nación. Y acá me quiero detener también. Se empieza a notar, quien siguió, como le decimos de este lado, los tres días de exposiciones en la Cámara de Diputados, notamos algunas cuestiones con el Bloque Oficialista de la Libertad Avanza. Hay diputados que han hecho sus exposiciones muy bien, pero también hay ciertos... Antes de meternos de fondo en este video, quiero pedirte un favor. Suscríbete, dale like y comenta en este video. Todo eso es gratis. Te voy a dejar por acá los íconos donde tenés que hacer clic para hacerlo. Me ayuda un montonazo a que este canal crezca, no solo en cantidad de videos y en la profundización del análisis, sino también en la calidad audiovisual en general. Así que por favor, suscríbete, dale like y dame comentarios en el video. Y si podés, compartilo y todo eso, todo ayuda. Seguidos. Hay ciertos actos de algunos miembros del Bloque Oficialista que terminan operando en contra de sus propios intereses. Son los casos de Juliana Santillán, Lilia Lemoy, María Celeste Ponce. Estas diputadas que de al rato parecieran miembros de alguna especie de reality show por sus formas de actuar. Y acá que yo noto es que ahí es hora de hacer una separación en lo que es la comunicación de campaña con la comunicación gubernamental o cuando uno es oficialista. No puede utilizar los mismos métodos que utiliza quizás durante la campaña electoral, que quiere llamar la atención, que quiere encontrar un hueco en la agenda, que quiere estar en la cabeza de las personas. Sino que hoy, y sobre todo por la situación general del país, sería bueno que los principales referentes o quienes acaparan mayor atención en los medios y en las redes sociales, tengan un manto de seriedad. Cuando inició este gobierno, hace apenas poco menos de dos meses, con los comunicados que empezaron a salir, esos comunicados con fondo azul oscuro, en los que iban contando las acciones y las actividades del presidente del día a día y que hoy todavía se utilizan para eso y también para contar la agenda diaria de los ministerios, me parece una buena decisión, pero una forma sobria, seria, clara y sencilla de poder ir comunicando el accionar del gobierno en medio de la crisis. Por otro lado, están acciones que voy a ir poniendo acá en el video, sobre todo tweets, que han lanzado fotos, que han publicado estas diputadas, que revisten de cierta soncera, podríamos decir, que no colaboran con nada, que son chicanas, que capaz en la campaña política, un sector de la militancia, sobre todo más joven, de la libertad avanzada, podrían servir, pero hoy en día, que ya el foco de atención es nacional, que todos estamos viendo cómo actúan, dan una cierta desconfianza, pareciera que no están en sintonía con la gravedad de la crisis por la cual atraviesa nuestro país, quería hacer esa mención. En contraposición a estas figuras, se lleva quizás el premio a MVP, al mejor jugador de estos tres días, Miguel Ángel Pichetto, más allá de lo que uno puede pensar sobre Pichetto, por los cambios que ha tenido en los últimos años de partido político y de posición, pasó del kirchnerismo a un veronín mono kirchnerista, a ser vicepresidente de Macri, a estar en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, tenemos que admitir que sus exposiciones e intervenciones durante estos tres días fueron realmente brillantes. ha jugado con la ironía, ha confrontado directamente, ha hecho comentarios incluso amigables con la oposición del Gobierno Nacional, y le ha marcado la cancha incluso al bloque oficialista. Yo, a quienes me interese este tema, les hago la recomendación de poder ver estas intervenciones porque son realmente interesantes y dan cuenta de la experiencia de una figura como la de Pichetto en el área legislativa. Muchos lo van a criticar a Pichetto, yo mismo tengo muchísimas críticas, sobre todo ideológicas, hacia este personaje, pero no tenemos que olvidarnos de que Miguel Ángel Pichetto, en estos últimos 20 años, quizás, de gobierno, incluso más, siempre ha ocupado cargos legislativos. ¿Qué quiero decir? Que siempre ha ocupado cargos que son de voto directo, son elegidos directamente por el voto de la gente. Así que no podemos hablar de que es alguien puesto por el dedo, que ha ocupado cargos con algún favoritismo político, sino que ha sido elegido por la gente en las listas de senadores y diputados. Muy bien. Quiero recordar este video con los conflictos, con los enfrentamientos que hubo afuera del Congreso entre manifestantes y la policía. Desde este canal, por supuesto que repudiamos la violencia, estamos a favor del derecho a la protesta y estamos también a favor del derecho a la libre circulación. Digamos, en sentido común básico, yo creo particularmente que tiene que estar garantizada la libre circulación y también tiene que estar garantizado el derecho a la protesta. Que en caso de que se corte la circulación, se tiene que despejar, pero también se debe tener límites al momento de reprimir una vez que ya está liberada la circulación y sobre todo tener máximo cuidado con la prensa. Está muy mal que hoy tengamos fotógrafos, camarógrafos, noteros, periodistas en general con marcas de abalazos de goma, que hayan sufrido gas de primógeno o que le hayan tirado gas pimienta en la cara, como también está pésimo aquellos manifestantes que agredieron a la prensa o que han agredido a personas de otra mirada política. Y esto hay que repudiarlo siempre. Todos los gobiernos han utilizado la represión a protestas. Tenemos casos históricos como el de Mariano Ferreira en el que el sindicato ferroviario durante el gobierno kirchnerista o peronista mataron a un manifestante de la izquierda. La gendarmería también liberó y reprimió al campo cuando cortaban las rutas en la 125. Y hoy también podemos recordar la lluvia de piedrazos de manifestantes hacia la policía cuando se debatía la reforma conspiratoria del gobierno de Macri. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto pasa en todos los gobiernos, que pensar que durante una movilización donde hay un montón de fuerzas de seguridad y hay un grupo que se manifiesta y que van a confrontar con la policía, que no haya algún grado de violencia, digamos, eutópico, eso no quiere decir que vamos a estar a favor y que lo vamos a entender. Las fuerzas de seguridad tienen que dar de manera súper estricta a los protocolos que tengan y no se pueden exceder en esa violencia, siempre tienen que usar la mínima violencia disponible y también los protestantes deberían, dentro de su derecho a la protesta, tener cierto control en cuanto a la confrontación que tienen con las fuerzas de seguridad. Está lleno de videos, cualquiera que haya ido a una marcha lo sabe, manifestantes que golpean por la espalda a policías cuando pueden, que tiran un piedrazo, que prenden fuego en un tacho. Todo eso está mal. Creo que nos tenemos que atener al sentido común y sobre todo no ser hipócritas. Nadie puede decir no ser hipócritas. Nadie puede decir que las fuerzas de seguridad se manejan de manera impecable, como tampoco nadie puede decir que muchas veces grupos que protestan, sobre todo de extrema izquierda en nuestro país, ya que los movimientos de extrema derecha o derecha no están organizados y no tenemos excepciones en la calle como tales, como se puede pasar en los tribunales, pero estos movimientos de izquierda que van a confrontar, que incluso cualquiera que ha discutido o hablado con estas acciones políticas saben que ni siquiera están de todo de acuerdo con el sistema en el que nos movemos, en la Constitución, en el Congreso, en sí mismo, sean carnitas descalzas y que no hayan agredido también a la fuerza de seguridad y que eso no merezca algún tipo de reprimiento. En fin, tema complejo ustedes me dirán en los comentarios. Por último, para cerrar con el video, quiero hablar sobre victorias y derrotas. Antes del debate, muchas facciones políticas, muchos analistas políticos hablaban de derrota del Gobierno Nacional porque había tenido que retirar muchísimos artículos. Ahora que el Gobierno Nacional logró aprobar estos artículos, habla de victoria. Yo realmente no creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que esto es un camino que los gobiernos y los políticos, cuando son oficialismo, tienen que hacer una construcción. Dentro de esta construcción no hay derrotas y victorias. Todos los días se ponen algunos ladrillos, se sacan otros, se vuelven a poner más ladrillos y se van construyendo. Y en ese sentido tiene que ir la comunicación y el análisis. No son derrotas y victorias como un partido del fútbol, sino que es una construcción. Incluso yo creo que el ciudadano común no quiere ni que le digan que esta es la victoria total y que ya está, es esto, ni que esto es la derrota total y hay que cambiar y hay que jugar otra cosa, sino que el ciudadano común lo que quiere ver es que todos los días vamos mejorando y vamos saliendo de esta crisis paso a paso y que todos los días va a venir algo mejor. Y no que mañana se va a dar una batalla final, como si fuera alguna película épica, ni que se va a dar una derrota catastrófica y es el final de la historia. Ninguna de las dos cosas, todos los días estamos construyendo la realidad. Así que nada, este es un breve, quizás desordenado análisis de lo que es para mí o de lo que fue para mí el debate en la Cámara de Diputados. Queda un ver qué pasa con el voto en particular de cada uno de estos artículos. Realmente varios de ellos no sean acompañados por la mayoría, también siendo retirados. Y después de esto fue a entrar todavía toda la confrontación en el Senado Nacional, que será otro cantar completamente distinto y que seguiremos desde este canal. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, por hacer comentarios, por dar like, por suscribirse y todo eso cayó un montón. En la descripción de este video les voy a dejar los links para colaborar con este proyecto, para poder sumarse a mi canal de WhatsApp, donde voy también haciendo comentarios y voy avisándoles cuando sumo videos o cuando publico algún análisis, entre otras novedades. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!